Bien, me parece que el doctor cada semana está haciendo una invitación a la dirigencia de la izquierda orgánica, a ex dirigentes de izquierda de la República Dominicana para que expliquen algunas cosas, entre ellas, dónde estaban los dirigentes de izquierda cuando el ajusticiamiento de Trujillo, dónde estaban los que no estaban siendo objeto de represión o preso, los que estaban sueltos a hablar de por qué no participaron en ese evento donde no estuvieron invitados, pero tienen que venir ellos a explicarlo, a debatir, es un debate que el doctor le está pidiendo, tienen que venir también a debatir el tema de cuál es la posición de la izquierda con respecto al tema migratorio, que evidentemente incluye el vecino país, porque creo que es importante lo que el doctor ha estado sugiriendo desde hace tiempo, igual ver cuál ha sido el rol de la izquierda en la construcción de la precaria y en crecimiento democracia que se ha construido y se está construyendo en la República Dominicana, porque entiendo que eso puede arrojar mucha luz a todas estas interrogantes que se plantea el doctor Julio Jacín, teniendo lógicamente como premisa que la izquierda no es responsable de ninguno de los males sociales que hay acá, porque la izquierda no ha gobernado en la República Dominicana. Es una premisa que hay que tenerla presente. El otro tema que tiene que ver con el anterior es el hecho de que no necesariamente lo que se pronuncia a favor de las tres causales son pro-muerte, como a veces queremos dividir la sociedad, pero tampoco el que tenga una visión diferente a cómo abordar el tema haitiano lo hace pro-haitiano, como tampoco hace anti-haitiano al que tenga una visión diferente a la mía. Pienso que de eso se trata también la construcción de democracia, de debatir, de entenderse, para buscar las soluciones que más les convengan a la República Dominicana. La semana pasada yo mencioné algunos de los mitos que entiendo han afectado a la República Dominicana. Entre ellos señalaba el hecho de que se nos ha vendido la idea de que el Estado no sirve para nada. Eso es una porquería. De que el Estado no está en condiciones de resolverle los problemas sociales a la gente. Entre otras cosas. Me faltó una, y yo creo que también es importante, y es el mito de que el Estado Dominicano, la República Dominicana, es pobre. Yo creo que ese es otro gran mito que nos han vendido. Y no parto solo de las declaraciones que en el 2013 dio la ex-presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Liselot Martes de Barrio, fallecida, que decía que con los recursos que se han distraído de las diferentes instituciones públicas, se pudo haber construido dos repúblicas dominicanas. Esa es una declaración que posiblemente pasó desapercibida, pero que es importante. Pero tampoco le digo por la impresión que tienen los extranjeros cuando vienen a la República Dominicana, que ven nuestro parque vehicular, te preguntan, porque me ha pasado, los dominicanos son ricos todos. Aquí hay todo tipo y toda gama de vehículos. Y usted sale y no puede por la cantidad de vehículos. Hay hasta ONG internacionales que se han devuelto cuando ven la situación, porque dicen aquí no, no necesitan. Claro. Entonces, digo, el Estado Dominicano no es el pobrecito que nos han vendido. Nosotros, aparte de tener una posición envidiable en el Caribe, en el centro del Caribe, tenemos, como dice el eslogan o decía el eslogan de turismo, somos inagotables. La República Dominicana es inagotable. Nosotros tenemos minerales a volvotones que estamos explotando. Muchos minerales. Oro, plata, ferroníquel, bauxita, tierras raras. Aquí hay de todo, además de tener, y así lo reflejan los estudios de minería, una importante reserva de hidrocarburos. Ahí está. Solo estoy hablando de la riqueza que nos da el subsuelo en minas, metálica y no metálica, de hidrocarburos sin referirnos a otras bondades naturales que tiene la República Dominicana. Playas preciosas, el turismo, viento en popa de playa, pero el senderismo y otras abstracciones naturales que hacen de la República Dominicana un país interesante. Pero además, tenemos posibilidad del aprovechamiento de nuestros rayos del sol. ¿Qué más queremos? Ahora, la República Dominicana, hay que decirlo, ha estado sometida a un proceso de explotación que no es de ahora, que empezó en 1492, donde las riquezas que tenía la isla, pues no existía la República Dominicana, fueron saqueadas, explotadas, por la civilización que vino de Europa a descubrir a los desconocidos que estaban en este pedazo de tierra. Nuestro mayor desafío es pensar, con las riquezas que tenemos, al servicio de quien han estado y seguirán estando, porque todo lo que hemos mencionado, una parte importante se está explotando actualmente. Ahora, ¿dónde van los recursos que genera el turismo? ¿Dónde van los recursos que genera la minería? ¿Dónde van? Nuestro gran paso, reitero, tiene que ser pensar en cómo es que vamos a aprovechar esos recursos que tenemos. Y no he mencionado, señores, nosotros tenemos tierras productivas también envidiables, que dan para producir todo lo que necesitamos para nuestro consumo, y fortalecer nuestro aparato productivo agrícola, y exportar, y no hemos hablado del potencial que tenemos en áreas de la industrialización, porque hemos avanzado, pero hay que dar el paso del avance en términos económicos, del avance y el crecimiento económico, para que nos miramos por otros índices, que es el índice de desarrollo humano, que eso va a tener que obligar entonces a nuestra clase política y empresarial a pensar en el desarrollo vinculado, reitero, al bienestar de la gente. Posiblemente no es que tengamos riqueza que nos sobren, pero sí suficiente para que los dominicanos, no para que las dominicanas vivan en una situación mejor, porque de eso se trata todo esto. No es pasarnos solo cuatro años hablando de quién va a subir al gobierno y quién va a bajar, es el para qué, y a servicio de quién deben estar los recursos que tiene este país, a quienes deben beneficiar. Y es increíble que en un país tan pobre, tengamos políticos tan ricos, que en un país tan pobre, haya fortunas privadas tan grandes, y el doctor de eso sabe, del origen de cada una de las fortunas de la República Dominicana, que muchas de ellas, si no la gran mayoría, no fueran posibles si no hubiesen tenido un ser en Estado y una clase política al servicio de ellos, y no necesariamente al servicio de los votantes. Y yo quiero que reflexionemos sobre ese aspecto, para que podamos encaminarnos por una ruta diferente. Ya está bueno que nos digan que somos pobres, a lo mejor no nos sobran cosas, pero con lo que tenemos, pudiéramos construir una República Dominicana mejor, a la que hasta ahora hemos ido construyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!